la paz del señor estimada familia de hora con el corazón radio una familia en comunión con Cristo transmitiendo desde el sur de Florida Estados Unidos para el mundo integrando a los cinco continentes caminamos de la mano de Jesús María y San José y de todos los santos ustedes los oyentes son lo más importante para nosotros desde el día 18 de junio del año 1961 hasta el año 1965 la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Virgen del Carmen se apareció a cuatro niñas Conchita González, María Cruz González Madrazo, Loli Mazón González y Jacinta González González eh los mismos apellidos pero no son familiares entre sí No son nada. Ajá. En esa época el párroco de Cosio y San Sebastián era el padre Valentín eh Marichalar Torres Don Valentín. Sí. En la actualidad el párroco de San Sebastián Garabandal es el padre José Rolando Cabeza Fuentes y Dios nos ha concedido ese bello milagro que vamos a lo tenemos con nosotros y vamos a comenzar un diálogo bienvenido padre Rolando y bien hallados reverendo matrimonio gracias padre por esta deferencia que sabemos la agenda que tiene usted al recibir a los visitantes a los turistas a los fieles de la parroquia y si de inmediato usted eh nos contestó un correo que por diosidencia habíamos conseguido eh una entrevista que le hicieron a usted un sacerdote y bueno nos animamos con la ayuda de la virgen y usted nos contestó muchas gracias por esto padre padre que le parece si antes de empezar este bello diálogo eh puede dirigir una oración para que sea el Espíritu Santo por medio de la Virgen María que nos guíe sí muy bien en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que es el que tiene que guiar toda nuestra vida y entonces oramos a María madre misericordiosa escucha esta oración que queremos que sea el abrir este diálogo para que tú sigas evangelizando el mundo y sigas evangelizando este lugar de Garabandal te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y por medio de Santa Teresa de Calcuta hoy su fiesta para que tú nos sigas iluminando madre y nos hagas encontrar el camino de la verdad a través del Espíritu de Cristo resucitado por el mismo Jesucristo nuestro Señor amén amén eh hermoso fondo y nosotros tenemos a detrás de nosotros eh el fondo pues de San Sebastián de Garabandal y pero el padre eh Rolando está en el mismo lugar y eso es una bendición es algo increíble porque Dios camina también de la mano de la humanidad de la tecnología ¿no? como recordamos al Papa claro como recordamos padre el Papa Juan Pablo II lo medio de comunicación al servicio de la evangelización eh padre Rolando desde qué año usted eh es párroco de Garabandal pues creo que va a ser veinticinco años veinticinco años veinticinco años padre que bueno la boda de plata usted fue eh testigo de las apariciones siendo un joven seminarista a los dieciséis años contemplé un un éxtasis una llamada de conchita sí eh relaten ese momento bello padre si nos puede relatar cómo fue en que había había mucha gente alrededor de su casa pero muchos y entonces estaban estaba esperando las llamadas que las hacía la virgen las tres llamadas en el momento que le hizo la tercera llamada salió de estampida y subió hacia los pinos y la gente nosotros íbamos detrás de ella pero era difícil con llegar a ella por la cantidad de gente que había y por la calleja en sí claro por la geografía era poco poco hoy día está un trozo bien y otro pues más asequible todavía la virgen maría en sus mensajes por medio de los cuatro videntes eh resalta el valor de la oración y la penitencia el valor inmenso de la eucaristía como alimento divino padre sí lo más importante de garabandal primer lugar es el mensaje donde la la madre nos habla de la conversión porque nos dice ir a la eucaristía pero antes ser muy buenos es el primer mensaje y en ese primer mensaje realmente podemos encontrar lo importante de la virgen que es la conversión y la eucaristía como alimento como una madre lo que quiere es que tú vayas limpio y que estés bien alimentado y esto creo que es lo importante de garabandal y en esto consiste la evangelización alimentarnos de los sacramentos de la iglesia que son cumbre y cima en primer lugar la eucaristía pero antes tenemos que estar bien preparados para celebrar el banquete de la eucaristía eh padre si bien eh en esa época la virgen eh se presentó a estas cuatro niñas humildes ¿No? Yo creo que para adentro eh siempre Dios permite que la virgen María se presente en diferentes lugares en circunstancias especiales ¿No? y en esa época si nos puede la memoria lo que acontecía alrededor tal vez la 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 situación de la fe eh la cuestión política no era bueno yo creo que cada época tiene su momento de alegría tristeza pero eh cuál era la situación en ese momento que vivía el pueblo de San Sebastián Garabandal por la la situación lo primero política era un pueblo pues tranquilo quieto en aquellos años no se hablaba tanto de política y en segundo lugar religiosamente era un pueblo con una religiosidad popular anclada en la fe del carbonero vamos a llamarlo así pero era gente creyente y era gente capaz de de asumir la vida con esas dos direcciones el ambiente humano político y el ambiente humano religioso ¿No entiende? Y es por eso que la Dios que camina de la mano con el hombre el eterno presente ¿No? Dios viene en ayuda del ser humano ¿No? Para que como usted dice hay que volver la mirada a Dios ¿No? Al infinito amor de Dios por eso que nos concede esa gracia de que la Virgen se manifieste al mundo eh para escuchar estos bellos mensajes ¿No? Eh nosotros hemos visto algunos videos hasta aquí en en pudimos asistir a la película Garabandal Garabandal Dios solo lo sabe la respuesta la respuesta siempre para los videntes no es fácil porque la iglesia es muy cautelosa para dar un veredicto ¿No? Eh en esa época el obispo padre eh seguro que había mucha desconfianza humana natural pero también algo profético ¿No? En que iban a haber piedras en el camino normal y que eso es normal y si hoy día se analiza la situación pues igual está un poco un poco serio porque el problema el problema que tenemos es este que hemos convertido a la Virgen en una mujer de hacer milagritos ¿No entiende? ¿No entiende? Y entonces no nos damos cuenta que la Virgen ha venido a evangelizar a evangelizar a la humanidad a evangelizar al hombre y acercarse al hombre a Cristo a eso ha venido y gracias por recordarnos los padres padres porque siempre eh la Virgen María pone a su hijo Jesús en primer lugar y ella siempre nos recuerda vuelvan la mirada a mi hijo Jesús oren con el oren con el corazón ¿No? Por eso que hay unas palabras unas palabras que se deben repetir en todas las apariciones de la Virgen que a veces nos cuesta parece entender entonces todo lugar de apariciones es como unas bodas donde se encuentran muchos invitados y donde María está allí reunida con ellos como un pentecostés yo diría que cada aparición es un pentecostés nuevo en la historia de la iglesia que tiene esta finalidad iluminar con el espíritu de Cristo a esta humanidad que vive lejos de la verdad de Dios y es mi esfuerzo y mi ilusión para que esta verdad de Dios se haga realidad en Garabandal porque es que la gente viene hay dos motivos un motivo a veces que suena a dinero y otro motivo a ideologías un contrario es incluso contraria es incluso a la comunión eclesial ¿Me entiende? Sí padre Rolando y justo en la Virgen María eh la Virgen Santísima la Virgen del Carmen Garabandal como madre de la iglesia profetizó unos peligros inminentes que amenazaban eh al sacerdocio a la eucaristía y a confusiones sobre todo a la eucaristía sabe por qué la eucaristía es el centro de la vida de la vida de la iglesia y de la humanidad y cuando da ese primer mensaje de ir a la eucaristía tal no y después el segundo mensaje que da de que sacerdotes obispos cardenales van por mal camino creo que ese mensaje para mí no tiene importancia sabe por qué porque es la historia de la iglesia desde que la iglesia es iglesia Cristo a la fundó cuántos problemas ha habido cuántos sismas cuántas tensiones dentro de la estructura de los pastores de la iglesia por eso que no es nuevo lo que es urgente es el primer mensaje la conversión y la eucaristía la conversión sincera con la ayuda del espíritu santo porque a veces no es fácil dar el primer paso reconocer en que estamos fallando y para eso pedirle a la virgen maría que nos guarde en su inmaculado corazón y nos presente a jesús para que sea su espíritu santo el que nos guíe nos muestre el que cubra con su sombra nuestras miserias y si padre y no y nos saque de ellas como usted bien lo dice en toda época la iglesia desde que Cristo la fundó ha habido problemas padre pero justo en la sagrada escritura él nos ha dejado un mensaje de ser fieles encontraré a algunos con fe con esperanza yo creo que errores errores padre siempre ha habido y nosotros por eso no debemos abandonar nuestra única iglesia que Cristo fundó no 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 por ese motivo quiero decirle que la iglesia es la iglesia de Cristo fundada sobre la roca apostólica vamos a llamarlo así y esta iglesia y lo dice el señor el cielo la tierra pasará pero mis palabras no pasarán las puertas del infierno no no la derrotarán y estamos en hoy en el mundo en una época donde parece que el imperio es del demonio y parece que el demonio pues nos quiere acorralar y es el momento donde los cristianos tenemos que tener conciencia de dejarnos iluminar por el espíritu santo para que él nos vaya guiando en la verdad de la del camino de dios hoy la eucaristía que hemos celebrado era una eucaristía era una eucaristía muy muy firme cuando pablo a la carta a las de la comunidad de tesalónica les dice que estén atentos que el día del señor vendrá como como ladrón en la noche que estén vigilantes y creo que el creyente de hoy tiene que estar vigilante pero vigilante vigilante desde donde vigilante desde los misterios de la iglesia los sacramentos de la iglesia desde una auténtica confesión como la del hijo pródigo que toma conciencia que ha hecho mal y el problema es que la confesión la hemos desvirtuado en cosucas cuando la confesión es dar la vuelta al calcetín de la vida y decir este es mi camino y por aquí tengo que caminar y que ser creyente para después acercarnos como el hijo pródigo a esa fiesta maravillosa que el padre le prepara que sería como una afiguración del banquete eucarístico y por eso creo que no sé cómo decirle que esta es la realidad a mí me me da mucha pena que en estos últimos años garamandá se ha disfigurado un poco porque los grupos han querido pues hacer camarillas ya saben no incluso no respetando a la iglesia respetando la iglesia hablando mal del papa hablando mal de esto lo critican todo ellos tienen la verdad y entienden a la virgen como ellos quieren entienden al padre pío el buen señor como ellos quieren entienden a teresa de calcuta como ellos quieren padre y justo y la virgen también profetizó que la devoción bueno en garabandal se iba a debilitar un poco eh pero luego se iba a fortalecer de nuevo esa fe y creo que estamos viendo si lo buenos resultados de la oración y y es que padre eh cuesta un poco tal vez reconocer o reconocer mi propio error y dar el primer paso para la la confesión no como usted mencionaba eh tener la lámpara encendida de nuestra fe porque padre lamentablemente a veces no se sabe no utilizar de manera correcta los medios de comunicación y nos dejamos guiar por falsos profetas por falsos mensajes que los que lo único que hace es alejarnos del infinito amor de Dios y mire usted los profetas baratos los videntes baratos todos estos que especulan con apariciones por fines por fines por fines crematísticos o por fines ideológicos atentan contra la originalidad de unas apariciones sí 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 lamentablemente yo oí oí es que a una vidente de estas de aquí yo creo que cuando la gente dejase de creer es cuando es que cuando era cuando iba a venir el aviso el gran aviso la iluminación de de conciencia que es ahí está mire si el problema suyo y mío es cuando reconocemos nuestra conciencia y nos da hasta asco de haber hecho ese pecado el remordimiento porque yo haría esto eso me pasa a mí y creo que le pase a todo el mundo no y yo que será pues en este lugar yo en este lugar me he acercado más al señor y a la virgen muchísimo más aunque yo he sido una persona muy mariana pero he tenido aquí en este lugar que sufrir bastante por los contrarios a las ideas eclesiales al papa a esto y al otro y a lo que yo pueda decir la obediencia padre no la obediencia mire usted el padre pío porque es es el padre pío por la obediencia se trataron bastante regular y él asumió con humildad con obediencia a aquellas órdenes de la de su lugar y entonces es hoy el padre pío y haré más milagros de muerto que de vivo entiende si haré más ruido en el cielo que aquí en la tierra decía claro sí pero eso es fruto de su humildad de su silencio de no querer imponer su criterio porque aquí el problema que tenemos es que hay gente que quiere imponer su criterio gente que quiere que tú hables lo que les gusta escuchar y cuando dices algo que no les gusta escuchar eres malo y te señalan con el dedo san luis maría de monfort siempre tenía ese sello en una de las palabras que él transmitía y que sigue transmitiendo hoy a la humanidad es cuando dios quiere volver santo cada día una persona lo hace mariano no porque usted lo ha mencionado que es mariano y estamos bueno y han llegado a decir de mí los enemigos de del parroco por ejemplo que yo no creo en la virgen fíjese usted la barbaridad como si usted vea un señor que está debajo de una cuba de vino dice esto no es borracho esto es borracho y a mí decirme decir eso de mí es la calumnia más grande que puede decir unas personas y es el es más el dolor uno de los dolores más grandes que usted y la cruz que lleva cada día padre pero como usted como buen sacerdote ora por ellos reza por ellos y y sabe que todos los cristianos tenemos que enfrentar enfrentar esa lucha que tenemos de cuando estamos en el camino del señor cuando por encima de todo adoramos a dios veneramos honramos a la corredentora porque la llamamos así porque ella fue parte en la redención de su hijo jesús nuestro salvador padre además no sé disculpe la expresión pero se nota cuando uno transpira el amor de dios y la virgen maría con el ejemplo de vida que lleva que usted lo tiene padre y que muchos fieles y las personas que lo conocen a usted y lo saben pero a los enemigos de la fe aquellos que están distraídos confundidos hay que pedir mucho por ellos y sabemos que es un clavito que se va introduciendo en su corazón padre pero que dios permite para que usted cada día se santifique eso es cierto esa es la realidad no entiende es pues tienes que aguantar incluso algún sacerdote o religioso que viene que están y te critican ellos mismos porque se reúnen con grupos con personas que no te quieren a ti y ellos echan más leña al fuego pero claro eso eso entra dentro de la minuta de un pastor de la iglesia y creo que eso no nos puede achicar para servir a la iglesia me comprende sí padre y usted como sacerdote nos va a ayudar en ese sentido porque hay mucha confusión en el mundo desánimo y está profetizado está escrito en la biblia lo que ha sucedido lo que sucede y lo que va a suceder dentro de la iglesia pero cuando uno va a la al templo a la iglesia a la casa de dios escuché a un sacerdote que una vez dijo no es importante escuchar la humilía las lecturas pero hay que saber vivir la misa la pasión la santa pasión de cristo la pasión muerte resurrección que la volvemos a vivir en cada santo sacrificio padre y cuando vemos a un sacerdote que decimos un poco más si se eleva no porque se está dejando llevar por el espíritu santo y si nos permiten recibir la santa comunión en la boca y de rodillas hay que seguir apoyando a ese sacerdote a ese párroco y los que van por otro camino bueno rezar por ellos porque son más atacados que nosotros los laicos entonces usted haría también ese llamar para no desanimarnos irnos a cualquier lugar mantenernos firmes si yo no estoy de acuerdo padre con tal vez lo que está sucediendo en una parroquia busco una parroquia donde realmente sigan lo que dios está pidiendo donde defiendan la doctrina pero dentro de la única iglesia que cristo fundó así como lo hizo uno de los santos san agustino si yo tengo yo tengo una algún peligro es que por no escucharme a mí se marchan a otra parroquia porque dicen que yo le me meto con ellos o eso no sé qué y nunca jamás hoy mismo tuve una homilía las homilías mías las mandan hay un grupo de 80 90 personas por el mundo y por España que las grabamos y se las mandamos y entonces creo que las homilías son bellas no molestan a nadie pero descubren la verdad del evangelio porque la palabra de dios tiene que iluminar nuestros corazones para que el espíritu santo se realice en nosotros y creo que si la palabra de dios no cala hondamente en el corazón en el creyente estamos dejando manca la mesa de la eucaristía usted sabrá como los discípulos de maús que se apartaron del grupo pero aquel imaginario imaginario acompañante les fue descubriendo con la palabra de dios lo que les fue contando y cuando se sienten a la mesa descubren que ese es el señor si la palabra de dios no cala hondamente en nuestros corazones generalmente no podemos descubrir que aquel pan y aquel vino es jesucristo resucitado en medio de nosotros y creo que esta es la realidad que podemos tener y es la realidad que yo aspiro además de verdad y aquí hay tres garabandales ¿me oye? sí padre el primer garabandal es cuando esto sucede en el año 61 que es el pueblo que vive aquel impacto maravilloso aquellos éxtasis bellísimos y todo esto ese es un garabandal y entonces vino cantidad de gente y vivieron la sencillez todo aquello los éxtasis maravillosos todo esto y otro garabandal es el que se ha formado después de gente que ha venido aquí y se han asentado aquí han comprado casa o a esto o un negocio tal ¿no? y eso es es un garabandal distinto porque ya se mueve más la cuestión de comunión eclesial y la cuestión del bolsillo del dinero ¿entendido? y otro garabandal es la gente que viene hoy había gente de Huelva de Tarragón la gente que viene que viene mirando buscando en primer lugar qué pasó y en segundo lugar ya cambió más veces buscando la la imagen de la Virgen la figura de María pero yo les digo siempre que no olviden que María es el Evangelio vivo de Cristo y que María evangeliza por sí misma al hombre de hoy y que María evangelizó la historia cuando fue donde Isabel porque ella llevaba a Cristo María siempre que se acerca a la humanidad lleva a Cristo con ella y eso no debemos nunca olvidarlo porque les decía hoy además que tal vez corremos el riesgo de ver en María la mujer de los milagritos ¿no? que no que María es la que nos muestra a Cristo y es la que evangeliza desde la gran verdad de Jesucristo la portadora del milagro perfecto que es Dios hecho hombre hecho hombre el hijo de Dios padre sin lugar sin lugar a duda que las personas como seres humanos nos bueno sabemos conocemos de las apariciones de la Virgen María nuestra señora del Carmen en Garabandal y es la natural curiosidad o sea necesidad porque no ha sido fácil ver a esos niños como caminaban de espaldas en una zona rocosa los estas de los que ha habido creo que dos mil por lo menos pues han sido espectaculares ¿entienden? han sido de película vamos a llamarlo así y entonces eso muy bien la noche de los gritos de las niñas que vieron el castigo y que la gente lloraba y que se confesó pero no se han vuelto a confesar más los del pueblo digo padre es natural padre Rolando que prestemos mucha atención a los mensajes de Garabandal como usted dice hay personas que vienen para conocer para ver a la Virgen donde estuvo San Miguel eso es natural en el ser humano y la necesidad de ir a Garabandal pero como usted dice que no quede ahí sino que nos acerquemos más a Dios que es claro a través de la Virgen la Virgen evangeliza y a través de la Virgen entonces que podamos contemplar la gran verdad del hombre que es Cristo Cristo la razón del hombre y el hombre es la razón de Cristo yo le digo padre que como cosa natural cuando escuchaba los mensajes que se había aparecido la Virgen Garabandal había visto los videos yo un día con mi esposa le dijimos adiós por respeto a ti Dios mío sabemos que no es obligación creer una aparición pero por los frutos se conocen realmente cuando Dios permite que la Virgen María se haga presente en el mundo y entonces yo le dije al señor disculpa lo que te voy a pedir pero vi un video también donde un sacerdote explicaba que la imagen de la Virgen del cambio de Garabandal había que ponerlo a la entrada de la casa entonces yo le dije Dios mío si realmente yo necesito señales señor pero dame una respuesta si realmente la aparición es verdadera permíteme tener esa imagen que me la regalen entonces aquí en Miami hay una señora que es amiga de una la vidente con Chita la señora Antonia María Candelario que es muy entregada a Dios una señora que dedica su tiempo al amor de Dios a dar a conocer el amor de Dios y la Virgen María y promovió también cuando se estrenó la película aquí en Miami entonces en una reunión cuando vinieron los responsables de organizar la la película Garabandal Dios lo sabe solo Dios lo sabe aquí en Miami con mi esposa fuimos porque tenemos el canal hora con el corazón radio y entonces hablaron sobre las apariciones todo y al final la señora me da la imagen nos da la imagen de la Virgen esa fue una respuesta clarísima y entonces a la entrada de nuestra casa estaba el cuadro de San Miguel Arcángel como esperando dando la bienvenida a la Virgen lo pusimos a otro lado correcto y ahora está la imagen ahí entonces pero por los hechos que suceden alrededor por los frutos que hay sabemos vemos que la iglesia como está profetizado también va en el momento de Dios va a decir va a aprobar estas apariciones mientras tanto tenemos que ser firmes y fuertes en nuestra fe en Dios Padre sí por eso le digo que las apariciones de gravondad se aprobarán cuando Dios quiera y la Virgen quiera no por los pataleos no por ven a escribir libros no por convenciones sino por la conversión de cada uno de nosotros vamos no juguemos con las cosas ¿cómo la Virgen se va a hacer realidad o va a aprobar cuando vivimos muy lejos de la verdad del Evangelio muy lejos de la Eucaristía pero bueno ¿esto qué es? ¿o utilizamos el manto de la Virgen con otros fines que no es el correcto? vamos a hablar con claridad claro es que la gente me comprende y yo pienso además estoy convencido que se aprobará Garabandal cuando la Virgen Dios quiera y la Virgen quiera se aprobará Garabandal ¿se comprende? sí padre así que esperamos con mucha fie mientras tanto lo que no es se va a aprobar porque usted y yo pataleemos como cuando un niño patalea para que la mamá o el papá le dé no sé qué el papá y la mamá le darán lo que él pide cuando sea oportuno padre Rolando una de las características que debemos tener los cristianos es el sentido del humor la alegría claro que todo tiene su momento momento de llorar momento hasta de renejar pero claro pero padre uno tiene que ser un alegre santo y nosotros vemos también a través de los videos que usted también tiene un sentido del humor hace bromas y eso es lo que debe animar a los demás no podemos estar nosotros como estatuas así sin sonreír sin alegrar en los medios de comunicación católicos alrededor nuestro yo creo que no es malo de manera sana correcta bromear ¿no es cierto? porque también de esa manera se está transmitiendo el amor de Dios padre ¿sabe lo que valora la gente que viene? estoy hablando de bueno de miles de personas que he tratado todas se quedan conmigo y todas te dicen entran a veces a la cristia padre encantador me deja darle un beso dice es que esta eucaristía y sus palabras me han llenado para toda la vida jamás le olvidaré o decirme a la gente qué paciencia tiene usted con nosotros me he comportado siempre con la gente con cierto respeto y paciencia y mire usted a veces viene la gente y me dice padre ¿me puede confesar? digo sí además gratis venga sí cosas de esas oiga sí unas expresiones así ¿no? me bendice esto digo si me paga bien sí si no no me comprende y entonces qué bromista es me dicen a veces sí para aliviar un poco a la gente toda esta realidad claro padre a veces vemos los sacerdotes y pensamos que no es humano no mira el padre está almorzando mira el padre en un restaurante mira el padre está riendo Dios mío es ser humano pero es consagrado yo creo que el sacerdote bueno es el sacerdote es representante de Cristo en la tierra aunque usted mencionaba en uno de los videos ¿no? el obispo ¿no? el obispo y ustedes los sacerdotes transmiten ese amor de Dios a todos los fieles y por eso que debemos prestar atención a nuestros sacerdotes ocuparnos de ustedes cómo están porque ustedes siempre nos escuchan a nosotros nosotros muchos tenemos un hogar algunos tienen a sus padres vivos tienen hijos y pueden compartir con ellos claro que usted los sacerdotes tienen miles de almas pero debemos hasta engreirlos en el buen sentido de la palabra a ustedes padre Rolando padre Julio padre Mario que necesita su parroquia que necesita usted hablarles también como ustedes nos hacen ver los errores con caridad con amor si hay algo que no está correcto decirle padre Rolando me parece que usted mencionó esto o no es correcto lo que se está haciendo en esta en este santo sacrificio del altar pero con caridad y amor padre y ustedes saben escuchar como buenos representantes de Dios aquí en la tierra por eso digo que yo francamente el ambiente del primer carabandal que es el pueblo bien viven pues con desapariciones en la retina del ojo y del corazón y conozco infinidad de anécdotas de comentarios sobre aquellos tiempos ¿no? y he estado muy en relación con mucha gente y todo ¿no? y después el segundo esta gente que es más conflictiva extranjeros también por ejemplo ha habido extranjeros ahí que han comprado han hecho pisos apartamentos han hecho apartamentos expresamente para cuando venga el milagro tener cerca el lugar ¿no? usted verá que esto es contradictorio a la figura de la madre una madre da el amor a todos usted usted metido en la cárcel usted esté en la conchinchina y cuando venga ese milagro famoso que quedará una señal que dice la conchita pues ciertamente entonces realmente desde donde tú estés con tu corazón contrito y humillado o limpio porque el problema grande es verse uno por dentro la virgen se acercará a ti también no porque tú tengas dinero vas a tener el privilegio de contemplar el espectáculo ¿me comprende? gracias gracias por mencionar eso padre porque hay mucha inquietud yo pienso así ¿sabe por qué? porque es que entonces mire usted hoy celebramos Teresa de Calcuta ¿no? la amiga de los pobres de los pobres y entonces creo que cuando uno es pobre de espíritu o de dinero eso no tiene que ser un hándicap para que la virgen nos deje arrinconados marginados ¿no? pienso que habrá un acontecimiento el mero hecho mire usted que el día del milagro haya como una iluminación interior en su vida y en la mía aunque estemos en Suiza eso indica que el milagro ha llegado a tu vida pienso sí padre y gracias por traerlo a acotación lo que ha mencionado porque es también algo natural los pre-cuestionamientos que se hacen muchas personas los que nos hacemos ya lo respondió usted pero y es algo humano ¿no? natural sí pero es humano pero que no está formado religiosamente hoy Pablo en la carta a los a los estos tesalonicenses les decía Dios no quiere vuestra condenación sino vuestra salvación por eso estar vigilantes y despiertos y creo que todo esto es para fíjese usted ahora el Dana famoso usted lo habrá oído ¿no? el agua que ha caído en parte de España ¿no? todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo son pisos de luz de que aquello que decía el señor cuando veis que sopla en Poniente y esto ¿no? prepararos y abrigaros ¿no? y creo que estos son pisos indicándonos que estemos vigilantes que estemos despiertos y que usemos el único arma de la vida ¿sabe cuál es? la oración lo he dicho hoy en el rosario que dirijo todos los días digo la oración es la gran medicina la gran medicina para la vida la oración y para las personas que no han tenido la oportunidad de llegar a mandar y no conocen los mensajes bueno hay muchos videos vamos a poner nosotros debajo de este video la descripción también la página web de la parroquia San Sebastián Garabandal estamos el padre está recordando del milagro el aviso que va a hacer como sabemos el Dios nos va a mostrar como un prejuicio final una antesala lo que va a hacer nos va a mostrar todos los pecados que tenemos ahí está el milagro no el que usted vea un signo de una cruz visible en los pinos o donde fuere el milagro está que tú veas tu conciencia por dentro porque es entonces cuando tú sentirás como un gran como el hijo pródigo la parábola del hijo pródigo o el padre misericordioso como quieran llamarla es el hijo pródigo se sienta y se siente avergonzado de su vida se siente arrepentido y entonces el milagro tiene que ser así que yo me siente en la escalera de mi vida y diga Dios mío que he hecho como he matado mi vida tengo que levantarme y ir de nuevo a ese Dios que me creó para la vida no para la muerte para la salvación no para la condenación creo que este es el ejemplo de un milagro no solo en Garabandal sino en cualquier sitio y la primera pregunta que nos hacemos es ¿no? pero me voy a acordar de todos los pecados que el Señor me va a poner en la mente claro ¿no? el Espíritu Santo lo va a hacer vamos a tener tiempo de ir ahí los sacerdotes usted sabe que la acción de Dios es de un minuto en un minuto lo ves todo ¿me comprende? porque si tuviésemos que ir pecado por pecado viéndolo todo estaríamos apañados pero en un minuto en tu conciencia en un momento en un en un flash te verás la podredumbre de tu conciencia de tu corazón de tu cuerpo lo dice San Pablo también en estas cartas estamos llamados a la santidad y cuando tú no has vivido la santidad entonces pues realmente te sientes como pesaroso amargado de decir ¿qué tiempo perdí? ¿qué mal hice? ¿me entiende? hoy mismo yo tuve un encontronazo un pequeño no encontronazo con un sacerdote que vino a celebrar a concelebrar y me pesa haberle dicho lo que le dije pero bueno me sentí obligado a decirles y de la forma de esa saqué yo lo que él pensaba y lo que él había oído de mí pero bueno pero te da y a mí me pasa a veces digo ¿por qué yo me crearía este mal de gusto si no he sacado nada limpio ¿qué he sacado? ¿molestar a ese otro? y en segundo lugar amargarme yo por eso creo que esto es lo importante de verdad yo no mire solamente parecieron a un señor ¿qué? ¿hola? un señor no es para hablar no no tenga miedo mire que es que solamente le saluda Jacinta que está aquí solamente un saludo Dios mío no no esto es Diosidencia que Dios en este humilde canal permita hablar con el sacerdote Jacinta bienvenida muy bien un saludo y en unión de oraciones no Jacinta mire mi esposa Anita y yo le damos no quiere hablar más porque la prohíben no yo sé yo sé y transmítale usted yo sé que está escuchando humanamente las personas cuando un vidente ha recibido un mensaje queremos hacerle preguntas todo pero las videntes son un instrumento de Dios y son personas claro ¿sabe qué pasa? con el silencio también son instrumentos sí y por eso que la entendemos padre usted ahora la ha tenido la opción de verla y ya está que estaba aquí sí sí es que padre las personas siempre quieren conocer quien recibe los mensajes y les preguntan pero ellas son obedientes como dice hay que ser obedientes a mi hijo Jesús y le damos gracias a Dios por haber escogido también a estas cuatro niñas una que ya está en el cielo para la gloria de Dios y y Jacinta agradecerle porque como persona como familia ella tiene su familia pero sin embargo dijo sí mañana hace marzo ya a California hasta dos meses y medio a California muy bien y hasta dos meses y medio aquí la gente la ha ido a visitar para besar el crucifijo y ha hecho el bien que ha podido no no por eso que le agradecemos y le agradecemos a Jacinta por ser ese instrumento ¿no? al lugar que la Virgen María dijo sí al Señor ella también entiende lo que es portadora de los mensajes de la Virgen la humildad la fe la entrega y la obediencia que es lo principal y es una de las cosas que admiramos a Jacinta y y sabemos sabemos que ella tiene que estar en silencio y eso lo admiramos en ella también usted sabe usted sabe que una de las videntes lo ha negado porque es parte de la profecía también padre lo negó ya mayor de 34 años y hace poco también es la presión padre la presión tal vez y no 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 a mí me puede usted presionar pero si yo estoy convencido de lo que he visto y lo que he vivido eso no me lo quita nadie bueno los discípulos decían lo que hemos visto y oído os lo decimos creo no sé a qué problema habrá aquí pero bueno y hace hace un año otra vez recalcó algo por eso creo que esta es la realidad y nosotros tenemos que caminar siempre en la senda de la verdad del evangelio de Jesús y no olvide lo que he dicho siempre María es el evangelio vivo de Cristo y María es el anuncio del evangelio vivo de Cristo amén padre y nosotros cuando en nuestras oraciones diarias estamos haciendo la cuarentena a San Miguel Arcángel vamos a ir a Santísimo a pedir por ella porque todos pasamos por momentos difíciles momentos de oscuridad como lo de miedo de temor de duda como tal vez lo pasó Pedro y entonces vamos a rezar mucho por ella para que vuelva a a ver claro a ver esa luz maravillosa que es la realidad ¿no? es humana y resten por mí también que me hace mucha falta no padrecito para usted mire en uno en el último video que le hizo un sacerdote a usted una entrevista a un sacerdote italiano hace poco ha sido esa entrevista y fue a visitar a Jacinta y el momento que le da a besar la cruz al sacerdote me vino un llanto yo le decía a mi esposa esta es una confirmación tal vez que en la divina voluntad de Dios quiere que vayamos a Garabandal por el simple hecho de saber que Dios también se hace presente ahí porque yo puedo tener un encuentro personal con Dios en iglesia en mi casa pero yo sé cuál es el verdadero sentido de que Dios quiere que uno esté en ese lugar para encontrarse primero con él con Dios uno y trino y también sentir la presencia sentir la presencia de la Virgen y San Miguel entonces estamos rezando por eso pero este lugar Garabandal para que me explique yo mejor tiene que ser una aduana donde dejemos todos los metales que te impiden subir al avión y los metales cuáles son los pecados entiende los pecados que te prohíben subir al avión y esto es lo que yo pienso además y para mí pues Garabandal es estoy en comunión total con mi iglesia diocesana porque la iglesia tiene que ser prudente sensata ante estos momentos que vive donde proliferan son profetas de perra gorda videntes de perra gorda y donde proliferan pues el hombre de hoy ha perdido a Dios y está buscando otro Dios y a veces en motivaciones religiosas pero no Dios está en la tienda del encuentro que es en la eucaristía en la iglesia allí está Dios y tenemos que ir como Moisés para transformar nuestro rostro nuestro corazón por ese Dios por eso que hay no hay que esperar al milagro para ir a confesarnos sino desde ahora como no hay que esperar a que venga el lobo para arrepentirnos hay que estar preparados para cuando venga el lobo que no nos no nos trague recordando a la madre Teresa Calcuta ella decía si fuera por mí decía yo me confieso todos los días ¿no? porque hay pecados mortales veniales a lo mejor falta de caridad y no nos damos cuenta y eso hay que confesarlo y no tener miedo y no tener miedo a usted un pecado serio es la calunia un pecado serio es la difamación un pecado serio es el chismorreo porque rompen la caridad que Cristo nos manda cumplir ¿entiende? y creo que esta es no sé esta es la verdad que tenemos que afrontar en este momento sí y ese mensaje que usted daría también nos puede dar a todos los fieles es no tener miedo a ir al sacramento de la reconciliación de la confesión no, no, no en absoluto mire la confesión es un sacramento que está en desuso el hombre de hoy el cristiano de hoy incluso ha borrado la raya roja del pecado y de la virtud y entonces lo importante es hoy tomar conciencia en primer lugar del pecado que es pecado y por qué y no dejarse arrastrar por este mundo para cuyo mundo nada es pecado todo está permitido y entonces la confesión ha sido un sacramento mal usado y mal administrado en primer lugar por la iglesia a veces y en segundo lugar por los penitentes tenemos que concienciar al hombre que solamente oiga que si usted va a un psicólogo le cobra el psicólogo ¿no? y la iglesia dispensa el sacramento del amor de un Dios que nos ama en plenitud gratis y creo que usted lo sabrá el sacramento de la penitencia tiene que ser revisado para celebrarle dignamente y no convertirse en un lugar de chismorreros de la vecina y del otro y del otro sino una toma de conciencia de tu corazón que es donde salen los malos instintos lo dice el Señor el corazón no sé si estoy equivocado pero bueno no padre correcto correcto usted siempre se deja guiar por el Espíritu Santo y es bueno y es bueno padre hacer los que no lo han hecho una confesión de vida de vida y eso se necesita sacar una cita porque requiere tiempo de todos los pecados desde que tenemos uso razón las cosas buenas que hemos dejado de hacer las cosas malas es importante por eso padre hacer una confesión de vida por ese motivo hay gente que viene aquí a veces lo digo por experiencia hacen unas confesiones muy bellas de revisión de vida y yo además la confesión mía en primer lugar tiene tres partes lo primero es plantearse que Dios te ama y que está amado toda una vida aunque seas un desgraciado como el padre al hijo drogadicto en la lejanía le sigue amando Dios te ama lo que Dios no quiere es que estés donde estás por eso quiere sacarte en segundo lugar lo fundamento en que quien nos conoce es Dios Señor tú me sondeas y me conoces tú sabes lo que he hecho mal y lo que he hecho bien pues a la luz de ese arrepentimiento pensemos en aquello que hemos hecho mal grave y que ha atentado contra mi dignidad por ejemplo eso del aborto no se crea que está en la orden del día a veces y esto y lo otro tal y después la tercera parte pedirle al Señor por medio de la Virgen de Carabandal que te dé mucha paz interior para cumplir las palabras del Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación y eso es y a eso se une se envuelve todo eso con el Padre Nuestro que es la oración clave de la Iglesia y con la salve ese enlazo a esa caja del Padre Nuestro yo quería la confesión sería esta en una revisión de vida y en una confesión seria comprende porque cuando vas a confesarte es como si se te pasa por la mente una película y es un exorcismo como un exorcismo padre exactamente siempre que lo hagas bien padre háblenos un poco también de la parroquia ¿no? de San Sebastián Garabandal para que la gente también comprenda las necesidades no solamente de fe espirituales sino también toda la ayuda que necesita la parroquia usted padre para seguir cumpliendo con la misión que Dios ha encomendado la parroquia se restauró hace 11 años ¿no? el año 11 yo creo 12 sí no sé y costó 150 millones antiguamente de las pesetas se ha ido restaurando cosas calefacción todo y habremos invertido 12 ay perdón 200 millones de pesetas casi casi 300 mil euros no ha llegado bien entonces la iglesia la parroquia lo que ahora necesita que yo estoy mini ahorrando para tener una casa restaural que no tenemos casa restaural ese es el problema no tenemos casa restaural tener el archivo recibir a la gente y no la tengo bajo a otro pueblo a vivir y a dormir bajo subo por la mañana mi vida es a las 9 estoy aquí preparo confieso a gente que está a las 10 y cuarto rezo el rosario a las 11 digo la misa a las 12 la termino y a partir de 12 a 1 o a 2 recibo a gente confieso también bendigo objetos y todo esto después bajo a comer si bajo y por la tarde a las 4 y medio 5 estoy aquí otra vez me comprendo sabemos que hay muchas personas padre que van a querer apoyar no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y también a Dios lo que merecen ¿no? de qué manera pueden ayudar a la parroquia San Sebastián de Gravandal padre cuál es el medio para la ayuda ¿no? tenemos está la secretaria aquí en la página web está la cuenta bancaria en la página web de la parroquia la página web está la cuenta de la parroquia si es nosotros vamos a poner bajo el video todos los datos que ustedes deseen la página web pero hay otro que pone Rolando no parroquia grabandal punto com ahí le vienen a ustedes algunos artículos que he escrito yo parroquia grabandal punto com parroquia grabandal punto com ya saben algunos artículos que yo he escrito pobres pero bueno ahí están en la página web pues viene siempre resultaciones vienen en los horarios de mises y viene lo de la cuenta ya hay que sobre todo sobre todo lo que yo necesito es mucha santidad para mí y lo que necesito mucho es que oren para que cuando hablo del pueblo es que me da pena hablar del pueblo no es el pueblo para que este espacio para entendernos mejor sea un espacio de silencio sea un espacio de interioridad sea un espacio de evangelización y sea un espacio donde nosotros vengamos a encontrarnos con Jesús a través de esta mujer evangelizadora que es María creo que eso sería amén padre gracias gracias y para poder ir a a gravandal a donde hay que llegar para poder dirigirnos a este bello pueblo al aeropuerto perfecto padre seguro que también hay muchas personas que van a querer escribirle a usted sabemos que está ocupado usted en las cosas del señor pero que me escriban siempre que quieran que busquen la hora que yo puedo hablar y les hablo con toda naturalidad a su correo padre o también a whatsapp tengo correo también que es Rolando garabandal gmail.com ah perdón Rolando garabandal arroba gmail punto com nosotros nos comprometemos a rezar ya hasta que Dios nos llame al cielo por usted padre por toda su comunidad por el encuentro que va a tener con la humanidad Dios a través de nuevo a la Virgen María que tenemos que estar preparados concentrarnos no distraernos por las dificultades del mundo no alejarnos del infinito amor de Dios porque nos estamos desesperando cuando sucederá cuando vendrá y no escuchamos estamos siempre estamos calibrando cuando vendrá el esposo como las virgenes prudentes con las lámparas encendidas entiende con las lámparas encendidas estamos a ver y el milagro y el aviso y todo no no sabemos que va a pasar sabemos que Jesús además va a venir al fin del mundo pues vamos a estar preparados siendo buenos caminando a la luz del espíritu por la senda de la verdad hoy en la Eucaristía salió un salmo no sé si habrá asistido a misa un salmo muy bonito espero gozar de la dicha del señor esa es la palabra bella que usted puede escuchar siempre Dios tiene un mensaje la Biblia es un libro donde el Espíritu Santo transmitió pues hoy en la Eucaristía después de la carta a los tesalonicenses está ese salmo léale que es muy bello lo vamos a leer padre lo vamos a leer es muy bello y es realmente lo que queremos que se haga realidad en Garabandal por medio de la vida amén nosotros vamos a ese salmo ese salmo sería bello que lo lo expresen o lo escriban para que la gente vea y además digan de abajo el padre ha dicho que esta es la meta de Garabandal sí padre nosotros vamos a a rezar todos los días por usted padre por María Vargas también por su familia por si acaso me falla mi algo no no es jovencita una jovencita que bueno jovencita ya cumplió la mini digo ya hizo la mini tiene 50 52 años sabe inglés alemán y español wow wow tal y que entierra en filosofía bueno es joven padre yo tengo 58 años recién estoy entrando a la a la a la juventud usted tiene más años más más años que yo como decía el otro yo tengo 79 justos muy bien padre se le ve muy bien muy bien alegro haber hablado con ustedes le doy la bendición la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo os acompaño siempre amén amén cuando quieran hablar conmigo no tengan problema o preguntarme algo que yo estoy a su disposición oído gracias padre gracias gracias sí lo vamos a a un abrazo un abrazo muy grande padre y rece por todos los oyentes de ahora con el corazón y por nosotros para que si es la voluntad de dios nos dediquemos por completo a la evangelización y poder estar en abandal abrazarlo a usted a a maría vargas y bueno y pasar unos momentos agradables en este lugar bueno pase bien pase bien padre gracias gracias